Porque la Escuela Rural 88 recibió un reconocimiento y Néstor nos cuenta por qué. Muchas gracias. Estamos en la Escuela 88, en la zona rural de la Ciudad de Canelones, en Las Violetas concretamente. Está la Escuela Alfredo Nobel. Una vez más, esta escuela, junto a su director y un grupo de sexto año, ha sido nominada para una premiación, por un trabajo de investigación, algo que no es nuevo para esta Escuela Rural del Departamento de Canelones. Vamos a conversar con su maestro director, con Darío Grenny, para que nos cuente a propósito de qué se trata este premio, de qué se trata la investigación, y también vamos a conversar con alguno de los niños que ha participado de este proyecto. Darío, contanos a propósito de esta nominación, de este premio, de qué se trató. Bueno, esto surge en marzo con la investigación de los chiquilines de mi grupo de sexto año, los cuales querían conocer cómo el carbono se mueve en la naturaleza y centrarse en los árboles propios de nuestro predio escolar. Entonces, ellos determinaron cuáles eran nativos, cuáles eran exóticos, y querían conocer cuáles eran los más eficientes a la hora de secuestrar ese carbono, que tiene mucha relación con la huella que nosotros generamos al realizar diferentes acciones en nuestra vida cotidiana. Fue así que esa investigación la fuimos perfeccionando, la fuimos mejorando, la presentamos en un llamado que hizo GLOBE en toda nuestra región de Latinoamérica, y bueno, resultamos ser los ganadores, en primer lugar, un grupo de niños de educación primaria de Uruguay, y con eso nos abrió la posibilidad de presentar todo este trabajo en la reunión anual que se va a desarrollar en República Dominicana a finales de octubre, y fueron tres los estudiantes que quisieron ser los representantes de todo el colectivo de sexto año, y con ellos viajaré en un par de semanas a esta reunión regional, y la verdad que es algo que a nosotros nos enorgullece, y nos alegra muchísimo de que nuestro trabajo desde esta Escuela Rural Pública sea valorado de esta manera. Bien, y precisamente aquí están los chicos que van a estar viajando en los próximos días, como bien decías, a Santo Domingo. Decínosle los nombres primero. Bruno, yo soy Juana y yo soy Micaela. Bueno, cuéntanos un poquito, Bruno, Juana, Micaela, a propósito de este proyecto, ¿surge de ustedes la idea de quién es? Sí, nosotros el año pasado trabajamos con el maestro Juan, con los árboles nativos de nuestra escuela, nos identificamos con los protocolos GLOB, de altura y de circunferencia, con el clinómetro, cinta métrica, y también ahí nos enteramos sobre la huella de carbono, pero a lo que no la profundizamos, este año nos dio un interés de seguir profundizando ese trabajo con otro enfoque también. ¿Y cuántos son los árboles que tienen aquí en la escuela? Bueno, nosotros tenemos 45 árboles, tenemos 37 exóticos y 8 autóctonos, y bueno, nosotros lo que hacemos es los caracterizamos, pero a la vez estudiamos cuánto carbono secuestran estos árboles, las especies, y comparamos entre especies autóctonas y especies exóticas cuánto carbono secuestran y quién contribuye más a la captura de carbono en el pre de nuestra escuela. ¿Ustedes conocían algo a propósito de esto del carbono y todo eso? Bueno, el año pasado estudiamos un poco, pero nunca profundizamos el tema en sí, sino que fue como un por arriba, por decirlo de alguna manera, pero nos gustó, entonces este año decidimos profundizar más en este tema y por eso creamos este proyecto. Bien, ¿y qué fueron descubriendo a medida que iba pasando la investigación? Bueno, nosotros sabíamos que los árboles secuestraron carbono y bueno, sabemos que hay diferencia porque fuimos descubriendo que actualmente los árboles autóctonos han secuestrado más carbono y eso se debe a que son más grandes, quizá están mejor adaptados a las condiciones climáticas y están hace más tiempo, pero de aquí a 20 años, utilizando un programa llamado MyTree, descubrimos que los árboles exóticos iban a secuestrar más carbono, cambiando las reglas del juego, ya que como los árboles nativos de igual forma están hace más tiempo, son más viejos y cuando llegan a su pico máximo de crecimiento, nosotros creemos que van a reducir las capacidades de secuestro de carbono y ahí les dan lugar a los exóticos a pasar a ser los protagonistas de la captura de carbono. Ahí va. ¿Y cuánto tiempo le dedican a esta investigación por día? ¿Venían a la escuela? ¿Estudiaban en sus casas? ¿Los padres me imagino que lo ayudaban también? Sí, tipo, todos los días veníamos, le preguntábamos al maestro si podíamos seguir trabajando, si nos quedaba algo pendiente, lo terminábamos, teníamos que también seguir investigando en casa para nosotros saber, después venir y si el maestro nos preguntaba algo nosotros pudiéramos responderlo y también fuimos aprendiendo cosas nuevas, distintas páginas, en las cuales nosotros vimos cuáles eran las especies más eficientes a la captura de carbono, el árbol que actualmente había secuestrado más carbono, entonces cada día íbamos aprendiendo cosas nuevas, eficientes, que nos iban sirviendo para el día a día. ¿Y ustedes están ansiosos de que llegue ese día de viajar? ¿Cómo se imaginan? Porque ustedes van a tener que presentar el proyecto, ¿no? Sí, va a ser muy lindo y la oportunidad siempre que se da hay que aprovecharla. Sí, yo creo que son experiencias que si bien ya se dieron una o dos veces, siempre son distintas, son nuevas, nos abren puertas para decir yo estoy preparada para situaciones que no sé que siempre se dan, pero bueno, cuando se dan hay que aprovecharlas y la verdad son experiencias en las que interactuamos con otra gente de otras costumbres y a nosotros en particular nos encanta y son las oportunidades que nos dan las investigaciones que hacemos en la escuela. Sí, yo creo que es una experiencia muy buena que te va a llamar mucho la atención y que va a tener un propósito muy lindo como hacer otro tipo de, vamos a hacer como unas búsquedas de una caza de mosquitos y son muy importantes y muy interesantes ya que hay que aprovechar esta oportunidad que nos dan. Bueno, felicitaciones y buen viaje y que los resultados ya los tienen, ya los obtuvieron, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias.